Jaripeo de las estrellas con Luis de A No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Tus lindos ojos, mi negro celo, déjate canto mi canción Ella te dirá todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor Cielo, ¿por qué te me nublas? ¿Cuándo más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué me la esconden? ¿Enterrá el ámpago? Cielo, ¿por qué me la esconden? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 Fíjate que se trataba hoy de darle todas las facilidades para ver qué podemos escoger para los próximos torneos y de hecho pues siempre hemos trabajado así con todos los jinetes, darle la facilidad de que ellos necesitan para que hagan buena monta ya que en esta plaza nunca se han buscado las tumbas las tumbas vienen por sí solas la gente se va más contenta a casa con una buena monta para mí es un jinetazo cuate tengo poco de conocerlo y he seguido su trayectoria es uno de los jinetes fíjate que muy tranquilos muy centrados en su trabajo y me gusta la forma de él de trabajar por último decirle a la gente de San Luis Potosí que se arrimen porque habrá algo interesante allá en Villa Juárez en el mes de mayo hay que apoyar y hay que estar presente porque tradicionalmente se hace el jaripeo al estilo San Luis Potosí y viene un torneo interesante al estilo Tierra Caliente a lazo fíjate que es un proyecto que se nos vino en mente que le estamos poniendo lo mejor de nosotros con ustedes, contigo con Don Álvaro con Pepe González que también va a ir como juez y lleva su cuadrilla con Roy Ortiz con las ganaderías grandes que es Rancho San Miguel Santa Mónica y las demás pero muchas ganaderías fuertes que van a estar en este evento y esperemos que sea un evento algo nunca visto en el estado de San Luis y que la gente nos apoye para que no se acabe para seguirlo haciendo cada año me dijo un señor que sabe mucho de jaripeo si vas a hacer un evento haz algo para que un día tu nieto sepa que tú hiciste eso entonces se me quedó en la cabeza eso y quiero hacer lo mejor que se pueda y que quede marcado ese torneo del estado de San Luis Potosí No Luis, este... impresionante, como tú dices creo yo que los toros respondieron bien quineses espectaculares como Llavero, Cuate, Mariada, Halcón, Cora, Niño creo yo que no, no, no a nadie se hace menos todos los... este... fue algo espectacular lo más importante es que el público haya disfrutado y se vaya contento de... de lo que hoy pudimos presentarles El inicio de la temporada donde tendremos cosas interesantes a lo largo de él ya anunciaron una nueva fecha y esto habla de que están pisando fuerte Sí, sí, este... como le digo es nuestro tercer año empezando cada año estamos mejorando cada jugada estamos mejorando y este jaripeo la verdad pues no es de nosotros el jaripeo es de la gente es del público y para mí esto sí es jaripeo que la gente esté contenta que se vaya satisfecha ¿Te gustó lo que viste el día de hoy? Me encantó, me gustaron los toros el locutor, la música, la grabación lo que es todo ¿La mejor monta para ti? ¿Cuál toro te gustó más? ¿O cuál jugada te gustó más? Personalmente la mía fue del llavero la segunda fue monta espectacular el toro dio vueltas le cambió le dio unos jalones bien feos pero le quedó le dio batalla y es lo que se trata el jaripeo ¿Algo que decirle al público Martín? No pues muchísimas gracias Luis a cada uno de los que se dieron cita el día de hoy aquí en abriendo temporada dan la marcha en Gil Serena y pues que sigan confiando en nosotros nosotros estamos para servirles y de cada vez tratar de hacer lo mejor posible para que ellos vengan y disfruten de un buen espectáculo saludos y mil gracias a cada uno del público muy bien Jaripeo de las estrellas con Luis de A